Cuba Información El sistema político de Estados Unidos es un ciclo termodinámico perfecto. Sus elementos son las corporaciones, el dinero, los medios de comunicación, las campañas electorales y el gobierno para los ricos. Estos ricos no solo pagan las campañas electorales para, finalmente, controlar la agenda de gobierno. Hoy en día ya son ellos, los ricos, quienes directamente legislan. Y es que, según un estudio del llamado Centro para Políticas Responsables, por primera vez en la historia la mayoría de los miembros del Congreso de Estados Unidos son millonarios. De los 534 parlamentarios, al menos 268 ganan más de un millón de dólares, siendo la ganancia promedio por congresista también de más de un millón. El presidente cubano, Raúl Castro, lo ha dicho en varias ocasiones. Estados Unidos es un régimen de partido único, con dos marcas. Ambos partidos, demócrata y republicano, son realmente el partido empresarial. El citado informe revela que congresistas de ambas formaciones tienen similares ingresos, es decir, responden a los mismos intereses de clase. Y demuestra por qué legislaciones contra los bancos o contra el cambio climático son imposibles en Estados Unidos. Muchos congresistas son, a su vez, accionistas de Morgan Chase, de Bank of America, de grandes inmobiliarias, de farmacéuticas o de petroleras. Así es la Democracy for People, of the People and by the People, que reclamara Abraham Lincoln. Su versión subdesarrollada y neocolonial es la que llevan casi 60 años tratando de imponer en Cuba.